Buenos días a todos. Sí, la verdad que ya estamos en la etapa previa, ya en unos minutos ya está llegando el escenario y van a empezar el armado y todo lo que va a ser ahí en el cosódromo. Los chicos de Logística ya están todos con el cerramiento, Electroténica ya tuvo con todo el sistema de iluminación y todo lo que es la extensión de cables, línea trifásica para todo el sonido. Y la verdad que siguen las ventas acá anticipadas en la plaza, en la caja mixta y en todos los puntos de venta que tenemos y la verdad que venimos a buen ritmo de venta y esperamos el mayor público ya para el día viernes y sábado y domingo. Y acá vamos a estar hasta el viernes a la tarde y después ya directamente se van a hacer las ventas directamente en boletería en el corzón. El espectáculo va a arrancar a las 16 horas, hoy estamos con una temperatura totalmente diferente a lo que vivíamos cuando estaba planificado esto para los primeros días de mayo, 29 y 30 de mayo y hoy tenemos una temperatura diferente y eso ha hecho que nosotros tengamos que adelantar todo lo que es la grilla. Todos llegan, o sea, Garay llega el sábado a la mañana y Decadente llega el domingo a la mañana. Todo es una misma logística donde ya está en una planificación, donde hay un pacto previo al evento donde nos ponemos de acuerdo, le mostramos las condiciones, lo aprueban los músicos y bueno, a partir de ahí se empieza a trabajar. Gracias.